hola hola gente de youtube espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más informativo como casi todos los jueves nada mentira ya no estoy sacando de informativos todos los jueves ahora saco pues vídeos de explicaciones noticias etcétera etcétera casi todos los días pero bueno vamos a adentrarnos directamente en pez vamos a concentrarnos solamente en pez y como ves de fondo pues el rc de mallorca oficializa su partnership con konami obviamente con un vídeo en primer lugar y también aquí en twitter dice ya estamos aquí acuerdo con konami como partner con la inclusión del club con todos los detalles de los jugadores y futbol 2020 a lo que un usuario le pregunta lo siguiente el estadio también y el rc de mallorca dice y tanto ok entonces va a llegar pues el estadio del mallorca junto pues con otros detalles más no en primer lugar tenemos el escaneo total de muchos de los jugadores tiene sus tatuajes sus rostros reales etcétera etcétera ya lo vimos con cubo no esto aquí nos sorprendió a muchos cuando salió el dlc 3.0 o sea fue impresionante la verdad conami nos va a regalar 6 jugadores del mallorca a partir del 16 de diciembre así que nos van a regalar pues digamos lo hacía gente no del mallorca ojalá 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 me salga cubo yo si quiero abrirlo a cubito cubito quiero ya tenerlo a cubo o sea quiero probarlo quiero probarlo si es hace falta un cubo en mi equipo enhorabuena por todos los fanáticos del mallorca la verdad que se ve muy bien representado y ahora con el estadio veremos si pues le tienen una inversión bien hecha así como fue con el Borussia Dortmund una ambientación correctamente a la altura no tenemos otra vez la premiación esta que te dan pues en 12 días regalos alrededor de todo el mundo no aunque bueno que quiere que te diga estos regalos casi siempre logran lo mismo de siempre entonces desde mi punto de vista yo no participo en estas cosas porque bueno hasta cierto punto son premios amañados por así decirlo no si eres amigo del amigo si eres el conocido del conocido ay 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 toma regalito toma regalito pero bueno una pena por todos aquellos que si participan y viven con la esperanza y con la ilusión de ganar algo de konami no una penita yo no voy a participar obviamente y el fútbol si son o sea la temporada de fútbol ha comenzado ya aquí como puedes ver puedes ya conectarte solamente puedes tener estos premios de la izquierda como acá no solamente con conectarte puedes tener estos premios ahora si vas a jugar pues ya partidos vas a tener estas recompensas no agente scout y también my club coins ok interesante cuanto menos y para finalizar no mentira para finalizar no porque falta decirles un detalle muy importante tenemos esta campaña de obviamente por navidades no tenemos esta campaña de donde tú te conectas y te regalan pues agentes para sacar leyendas si señores y señores vamos a leer en my club llevaremos a cabo la festive season campaign como parte de nuestra celebración del año nuevo tenemos ronda 1 llegan las leyendas a la caja de la colección al fin chicos al fin leyenda con gps no te lo puedo creer konami nos ha escuchado no solamente hace por este mes por motivos de navidad no durante la campaña habrá leyendas disponibles en la caja de colección de legends sus american ok estas son las leyendas de la semana gabriel batistuta roberto carlos marcelo salas iván zamorano muy bien ahí quisiera sacar yo por ejemplo a zamorano batistuta y roberto carlos ya veremos el periodo de este de este representante es del 16 de diciembre hasta el 19 de diciembre chicos ok en nada más y nada menos que cuatro días vamos a tener este representante es decir desde el día lunes creo yo no hasta el día miércoles sería no entonces vamos a tener estos representantes ok también tendremos como lo había dicho anteriormente la campaña de inicio de sesión especial jugadores del mallorca ok entonces nos va a regalar dos representantes cada día que son pues en total seis representantes durante pues desde el 16 de diciembre hasta el 8 de enero what the fuck como que nos va a regalar entonces estoy leyendo mal estoy entendiendo mal no creo que nos va a regalar solamente en sí seis jugadores pero 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 bueno yo creo que durante un mes entero bueno durante medio mes casi bueno durante tres semanas mejor dicho va a tener la posibilidad de conectarte si no te conectas hasta el 8 de enero no te dan estos representantes no entonces te van a regalar seis jugadores del mallorca ok también tenemos esta campaña de inicio de sesión especial legends exclusivo esto aquí no sé si es solamente con monedas o también están en la caja de colección porque aquí no dice nada ok vamos a leer inicia sesión en my club durante el periodo de la campaña para recibir representante especial legends exclusivo estas son las leyendas de la semana david beckham oliver camp pero el netbet patrick guiaira y ronaldinho gaucho esto de aquí no lo sé si va a ser solamente con monedas o si va a ser también con gps así que estaremos expectantes no el periodo de hacer desde el 16 de diciembre en cuatro días también hasta el 8 de enero yo creo que va a ser solamente con monedas ok estamos y también tenemos la calendaria de campaña después tenemos las fechas de las diferentes campañas que van a aparecer no y bien chicos si te quedas hasta el final de este vídeo pues va a ser relativamente corto vamos a tener la fecha ahora si tentativa del dlc 4.0 que va a ser para papá mamá a mediados de febrero chicos a mediados de febrero se va a venir el cuarto dlc y consigo vendría pues el estadio del mallorca ok chicos así que esta noticia pues es bomba me la mencionaron por debajo de la mesa como quien dice no puedo dar detalles de quien la dijo pero bueno espero que te haya servido un montón también estaremos esperando el estadio de no me acuerdo pero un estadio del equipo de uno de un club de rusia ok va a estar pues disponible en marzo que chicos en otro dlc pues se vienen de lc pero cargaditos hacen encargaditos de lc por doquiera así que chicos estaremos expectantes vamos a ver con qué nos sorprende para mirar en adelante yo por acá me voy despidiendo sus clientes y no lo estás vemos en un futuro vídeo saludos dale like dale like dale like